MENOS MAL Al iba a varios 40 Digo, iba a decir Maricones, pero no Perdón Ahí está Ahora sí te tengo una vida de daño, dragón Claro que sí Muy buenas a todos, que tal estáis Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy ChicoGatafenix Y bienvenidos al capítulo 55 De Pokémon Gear Gold Random Lock Y bueno, vamos a continuar con esta serie Del Random Lock Extremo Y ya veis, este es el resumen Del día de hoy Que tenemos aquí con 7 medallas, 6 Pokémon, 4 vidas Hostia Y vamos de puta madre de momento, eh No nos ha cancelado ningún pago en ninguna vida Esto se está viniendo grande Vamos allá al santuario del dragón A ver que sé que acuece por allí No quiero tampoco alardear mucho De, bueno, de, de, de Esplayarme, ni nada Con el tema, con este tema de Del resumen, ni nada Ya lo he dicho, ya lo he hecho ayer Bueno, ayer, el vídeo anterior, perdón Así que eso Dice, si de verdad te lo permite Con su abuelo, nuestro maestro también Puedes entrar Ok, vamos allá Tú, ¿cómo te atreves a entrar sin que te hayan invitado? Bueno, vamos allá Bueno, vamos allá Eh, surf Evite el ataque Destello, hostia Vale, la precisión Más todavía Vale, modo afilada No me queda de otra Despejar La evasión de caballito bajo ¡Nacita! ¡Hola! Metrónomo Estallido ¿Cuántas? Sí Falla llamarada Tengo que seguir apretando con llamarada A ver qué día ataca El metrónomo, tío Me está dando por culo Que te cagas Estallo confuso Me cago El metrónomo está siendo Un poco cabrón Falla otra vez Sigue estando confuso Intercambio Intercambio De las razas putas Avenidades Menos mal Que ya era hora Tío Ya era hora Que atacaras Tío ¡Qué fuerte! Eso digo yo ¡Qué fuerte! Santuría de ahí Delante del hogar Del maestro Del clan de dragones No te está permitido pasar Eso porque te lo digas ¿No? Que ya ha pasado Tío Que pase Mira Tabla tóxica Por aquí Tóxica 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 Derruta Sésor Pero está nivel 12 Tío ¿Hola? ¿Y le sube qué? ¿La su ataque especial? WTF Vamos a hacer una cosa Tenemos a Pincita ¿No? Vamos a intentar hacer gas venenoso Lo va bajando progresivamente Si lo gastramos bien Si no ponen nada Así Una forma Un poquito Para poder bajar el ataque O sea, la vida Perdón Sin atacarle ¿Vale? Bueno, le voy a hacer daño Ahora No afecta a Siso Venga Yo primero Falla No afecta a Siso Voy a atacar tres veces Si no hace nada No me voy a complicar Nada Ya está Voy a hacer una bola Pokémon derruta Vamos a ver Ultra Ball Vale Vaya mierda Pokémon débiles Espérate que encima Se va a recuperar ¿Vale? Gracias Ah Pero no tenías opción eléctrica este? A ver, espérate, que lo mire Ah, no, este no Era el otro Tres toques no se mete Venga, otro que le da vida al señor Otro que le da vida al señor Nada El final voy a tener que ir al centro Pokémon Porque se me debilita a todos los Poges Un poquito de cada Poges Y el Pokémon no se mete Claro que sí No se me debilita a todos los Poges 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 No sé si hacer una turno ball. No tengo, ¿no? No. No lo digo, a lo mejor tengo, no sé. Sí, pero ni de ball ni sé qué tipo es, la verdad. ¡Gracias! Y eso que es la evolución de Sider, el Pokémon que yo estoy utilizando en Warrior, ¿eh? Que podría usar perfectamente en plan... Hostia, que lo había evolucionado. Pero que va... Así no funcionaría el Loke, ¿no? ¿Y decero? No creo que... No, 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 no. No, no... He de ser tan simple. Ahí la... No lo sé. No es cierto que no le hagan un gran dato. ¡Suscríbete al canal! ¿Era este, no? Si Tres toques, dos toques, no se mete dentro, esperando que haga combate y se quite vida. ¡Menos mal! Alí van a ver los 40 Maricones, digo No iba a decir maricones, pero no Perdón Para toda esa gente que, bueno Es un chiste, simplemente Sí Eh Metallith Al centro Pokémon Lo que yo os digo O sea, lo que yo os digo Es que no puedo hacer otra cosa Vamos a 97 Vamos a poner 50 Va Aunque eso solamente se puede utilizar Los objetos que voy encontrando Esto es para El dinero más que para comprar Pokémon y ya está Pero bueno Voy a guardar algo No sé Es porque me guardo Pero bueno El dinero En fin Voy a guardar tú Voy a guardar Porque ese scissor Me ha costado Vamos Un ojo de la cara Atraparlo En fin ¿Cómo te voy a guardar? No sé Con Ness No 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 Puedo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿No deberías estar aquí? ¡Claro que no! ¡Y tú tampoco! Digo tampoco. ¡Ostras! 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 ¡Y encima sube un ataque especial! ¡What the fuck! Ni me arriesgo chaval ¡Ni me arriesgo! ¡Eso ya tiene otro color! No, 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 no. ¡Gracias, Warrior! ¡Sup, Warrior! ¡Gracias! ¡Para impida el nivel 40! ¡Ya! ¡La caja de la 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 caja! ¡Grobaed! ¡Que tío! ¡Que tío! A brujo. Hay que enviar brujo. Esto le baja el ataque. Falso tortazo. Oh, maldición, perdí. Pronto conseguiré el permiso del maestro para poder usar dragones. Cuando lo tengas, seré admirable. Entradores de dragones y ganaré la aprobación del maestro. Mira, roga del rey. No. 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 ¡Gracias! ¡Ah, nada! ¡Ah, es que a nivel 5 no voy a combatir ni de coña! ¡Mira, un torbellino! A ver si tengo que prender un torbellino para pasar... Malo. Me parece que va a ser que sí. Voy a venir con un Pokémon que aprenda torbellino, no sé, a ver, voy a probar, voy a probar. Voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar. Oh, espérate, no me he puesto por la parte de abajo, es lo único que me queda por visitas. Voy a probar si veo que tal el torbellino. Voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar. Voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar. Voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar. Voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar. Voy a probar, voy a probar, voy a probar, voy a probar. ¿Este podrá prenderte el torbellino? O este, quizás. No voy a probar más ese, pero bueno. Ven a dos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ah, que directamente es doble. Esto me caga como una catedral. Surf... No. Vitamina Feta... No, a ver. Vale. Movimiento sísmico. Visita la catedral. No. Una catedral. at menos más, un criticazo y no afecta a Nidoran con dos huevos menos mal que hace que el asunto ay, que cutre fue como tener que luchar contra Lance se lo diremos al maestro se pondrá furioso contigo que me va a decir el mismo maestro que ser débiles, ¿no? vale, que ahí importa el maestro que le dice ¿Para qué sirve esto? A ver... Reducido la probabilidad de encontrarse con Pokémon salvaje... Hostia, pues... Ahora mismo viviré bien, ¿vale? Vamos a usarlo... Porque los hisos me están tocando los huevos... Vaya mierda de flauta... Vaya mierda de flauta, tú... No se puede ver... ¿Va? ¿Va a una gran compañía? ¿Va a una gran compañía? ¿Va a una gran compañía? ¿Va a la gran compañía? ¿Comenzamos? ¿Qué son los Pokémon para ti? Un amigo. Ya entiendo. ¿Qué te ayuda a vencer en los combates? Estrategia. Ya entiendo. ¿Contra qué clase de entrenador prefieres luchar? Contra cualquiera. Ya entiendo. ¿Qué es lo más importante para mejorar tus Pokémon? ¿La sabiduría y el afecto? Afecto, ¿no? ¿Pokémon fuerte, Pokémon débil? Cualquiera de los dos. Ya veo. Cuida mucho de los Pokémon. Es algo incombiable. La competición es lo más importante. Y si no pierde la confianza, necesitarás la Liga de Pokémon. ¿Qué tal te fue? Creo que no hace falta preguntar. Seguro que has fallado, ¿no? ¿Qué? ¿Lo conseguiste? ¡No es posible! ¡Estás mintiendo! Ni siquiera lo he conseguido en su aprobación. Débora. Como cualquier orden, sin rechistar. Débora. Medita acerca de lo que esta persona tiene y a ti te falta. Por cierto, ¿has oído alguna vez hablar de Lugia? Cuenta que un Pokémon que habitaba a los alrededores de la Isla Remolino. Pero bueno, no me hagas mucho caso. Son historias de viejos. A ver. Voy a guardarlo primero. Ok. Y mientras guardo, vamos a ponerle medalla dragón. Ok. 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 Ahí tenemos la medalla dragón. ¿Qué por culo está dando la medalla? Ha pasado mucho tiempo desde que Lance sostuvo la aprobación de maestro. Nadie en Medallas lo había conseguido hasta ahora. Conoces a joven Lance, que se parece bastante al maestro cuando era joven. Lo lleva en la sangre. Por cierto, si oído alguna vez hablar de Lugia, cuéntale un Pokémon que habitaba a los alrededores de la Isla Remolino. Pero bueno, no me hagas mucho caso. Son de tres de viejos. Bueno. Vamos a... Al centro Pokémon. Ya hemos conseguido la medalla dragón. La aprobación del maestro. En fin. Espera. Siento todo esto. Toma, este regalo es la señal de disculpa. Contiene pulso dragón. Se llama así porque... Bueno, no tiene importancia. En cualquier caso es un movimiento muy poderoso. Si no la quieres, no es necesario que la aceptes. ¿Qué ocurre? Si quieres ir a la liga Pokémon puedes volver al puro primavera. Y cruzar la ruta 27 usando surf. Pero algo me dice que todavía tienes cosas que hacer por aquí, ¿no? Sé fuerte. A partir de ahora no permitas que nada te desanime. Si te rindieras ahora me sentiría muy mal haber perdido contra ti. Vale, una cosita. Él la mete 59, ¿no era? Restricción. Potencia 100. Y es de tipo físico. Puede herir y bajar la velocidad. Y es de tipo bicho. ¿Quién la puede aprender? El caballito. Hostia, pues tiene tipo físico. Y es el caballito prata. A ver si Casper puede aprenderla. O sea, la nube, ¿vale? Es lo único. Pero ya hemos terminado casi. ¿Qué te pasa, señor? Hola, Ichi. ¿Qué tal estás? Has conseguido algo estupendo. Pásate por el video baratón si lo quieres. Hasta luego. L Flip. Tengo la mujer. Tengo la mujer. Talgo. Tengo la mujer. Tengo la mujer. ¡Suscríbete! Espera, no. Primero vamos a sacar a este. Vale, ¿y ahora? Vale, este no es apto, solamente caballito, y caballito como que ya tiene hoja afilada. Así que, pues no. Repartió experiencia, aquí lo tiene. Vale, 39, perfecto. Vamos a curar. Pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy. Y nada, en el próximo capítulo veremos qué nos dice el profesor. Y intentaremos ir a la Liga Pokémon. Y bueno, tenemos también que conocer el level cap de la Liga Pokémon, cuál es el máximo nivel de todos los entrenadores que hay en Survival. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos que es gratis. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Y acordaros, como siempre. Decidme qué hago con la Felicia Sagrada. Ya lo he comentado al principio del video y en el anterior y en otros videos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que os vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.